Mantener el equilibrio es un gran reto y en los municipios y en el municipio de las Rosas es un gran ejemplo. Entre nuevas tecnologías y naturaleza, actividades del mundo real como el virtual, apoyo al comercio local como al global, pero sobre todo apostar por la educación y actividades para los niños y jóvenes roseños, tanto de escuelas públicas como privadas, actividades y espacios dignos para nuestros adultos mayores. La lista es larga y quién mejor para hablarnos de todo esto integrado que José de la US, alcalde de las Rosas de Madrid desde el 2015, quien también preside la Red Española de Ciudades Inteligentes, RECI, además de liderar otros proyectos como Madrid Oeste Tecnológico. Con formación en ámbitos jurídicos y empresariales y experiencia laboral en banca, su trayectoria en el sector público ha estado ligada a diferentes puestos de responsabilidad, desde los que ha impulsado políticas de innovación, atracción y retención de talento. Uso de la tecnología como herramienta para mejorar la vida de los ciudadanos. Actualmente, de la US es también presidente de las Rosas Innova, empresa pública dedicada a potenciar las políticas de innovación del municipio. Le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenos días. Lo primero, nuevamente, saludarles y agradecerles la invitación para compartir estos momentos con ustedes. Estoy seguro de que muchos conocen las Rosas por las Rosas Vilas y por la Federación Española de Fútbol. Nuestros dos grandes estandartes, pero tenemos muchas más cosas. Por eso, el poder tratar de atrapar su atención durante estos minutos y posicionar una ciudad que es referente y líder en cinco campos, que ahora les voy a contar, yo creo que es interesante, puesto que al final, en este intercambio en el que estamos trabajando esta mañana de información, de proyectos, etc., la Rosas sin duda, dentro del oeste de Madrid y dentro de una región próspera y pujante, como es la madrileña, con la presidenta Ayuso a la cabeza y como nos contaba el consejero esta mañana, con grandes proyectos, las Rosas es un estandarte también dentro de esa estrategia. Y, si me permiten, lo que voy a hacer en estos minutos es situar las Rosas en el mapa, darles un poco de grima con tanto porcentaje y dato presumiendo de ciudad, porque si un alcalde no presume de su ciudad porque iba a presumir de la ciudad, pues me toca a mí, además con mucho orgullo, y luego desglosar brevemente las señas de identidad, las banderas de nuestro municipio por los que son y los que configuran una ciudad de calidad de vida, de familia, de emprender, de invertir, de montar empresas o atraerlas. Y para hablar de esta estrategia de colaboración público-privada, de innovación de tecnología en las ciudades, y dejo para el final los proyectos de futuro, especialmente, y en un foro como este, pues seguro que es de interés el nuevo plan general que la Rosas está poniendo a disposición, que acabamos de aprobar el avance hace relativamente poco, que esperamos la aprobación inicial ahora, después de verano, y ya la definitiva, si Dios quiere, esta legislatura, y que liberará 5 millones de metros cuadrados. Pues las Rosas es este municipio que, si me permite, voy a hablar en el sentido de pensar que algunos de ustedes conocen Madrid Capital, la región dentro del mapa de España, pero ¿dónde está las Rosas? ¿y cómo es las Rosas? ¿y por qué destaca las Rosas? Estamos muy cerquita de aquí, empieza la carretera de La Coruña, que va hacia Galicia, hacia el noroeste, a 15 kilómetros, es decir, pegado a Madrid, estaría Casa Quemada, la primera salida es la 17, y por la carretera de La Coruña llegaríamos hasta el kilómetro 27, 11-12 kilómetros de carretera de La Coruña. Por otro lado nos cruza la M50, que saben que es el anillo que une Madrid periféricamente a la M30 y a la M40, y la carretera del Escorial, dentro de la comunidad otro eje muy importante, otros 8 kilómetros de carretera del Escorial. Con eso ya se hace una idea que es un territorio muy disperso, un territorio muy extenso, su trama urbana es la tercera más extensa de toda la región. Y además la morfología, la característica, seguramente, si ahora que les digo que La Roza tiene 100.000 vecinos, y con esta extensión y esta dispersión, pues no tiene ningún semáforo. Es una tipología de construcción, de vivienda especialmente unifamiliar, de vivienda baja, de calidades medias altas, con estos 100.000 vecinos, que para que se hagan una idea también, una vez que sabemos que estamos a media hora del aeropuerto, y con estas carreteras, con esta tipología de residencial, de vía al ancho, largo, la mitad del territorio protegido que se va entremetiendo a las puertas de la ciudad, y por tanto de las viviendas de los propios vecinos, sin semáforos, pues como digo, la población que vive en La Roza es una población que destaca. Estamos entre el top five de España, de ciudades por renta per cápita alta, calidades medias altas superiores, dos grandes núcleos quizá más característicos. Se oye hablar de la finca y la moraleja, seguro que no ha oído hablar, en Pozuelo y en Alcomendas, nosotros tenemos Molino de la Hoz o la urbanización del Golf, con su campo, también, evidentemente, dando nombre a la urbanización, que tiene estas tipologías. Las urbanizaciones como estas son las que desarrollaremos también en el plan general, con un mix de tipología de construcción diferente. Esta población de 100.000 vecinos es una población muy joven, 38 años, 40 de edad media, 24.000 menores de 19 años, apenas el 12% jubilados, personas de más de 65 años, que lleva viviendo en La Roza durante todas estas décadas, y, como digo, con un nivel adquisitivo muy elevado y con mucha actividad y mucha capacidad, además, mentora e inversora, y luego seguramente me voy a extender un poco más en este tema. Esta población activa, de 60 y tantas mil personas, es un municipio que no es ciudad dormitorio. Viene más gente a trabajar que la propia ciudad, que los propios vecinos con capacidad activan. Por tanto, municipio extenso, disperso, verde, tranquilo, residencial, con un mix empresarial, que, situándonos en el mapa, en la zona casi más alejada, llegando al barrio de Las Matas, tenemos dos universidades. La UTAT, que es Universidad Tecnológica de Arte y Digital, pegada a un complejo de Europa Empresarial, donde hay muchas empresas tecnológicas. Ahora hablaré también, evidentemente, de tejido económico. Parque Empresarial, a lo largo de la carretera de La Coruña, con numerosas empresas. Európolis, que es la zona comercial en abierto, 800 empresas, 5.000 puestos de trabajo, la ciudad comercial en abierto más grande de toda Europa. Y eso es lo que nos configura con nuestras 11.200 empresas en la 14, 14, ciudad por facturación, toda España. Hay 8.131 ciudades, hay 50 capitales de provincia. La Rozas está aquí, anexa a Madrid, con 100.000 vecinos, y somos la decimocuarta potencia económica de España. Y gran parte de ese porcentaje de empresas son tecnológicas e innovadoras. Acabamos de conocer datos de la Fundación Cotec, que es la Fundación para el Conocimiento y la Tecnología Española, presidida de honor por Su Majestad el Rey, fundada en su día por Su Majestad el Rey Juan Carlos. La Rozas es patrona, como digo, y acabamos de conocer el mapa tecnológico, el mapa inversión en España de los municipios. Y La Rozas es la ciudad de España, que en la última década más ha crecido el empleo tecnológico, doblando el peso del perfil tecnológico de nuestra población. Igualmente hemos conocido que, junto a Madrid, Barcelona, Alcobendas y San Cugat del Valles, somos la quinta potencia ciudades vivero de gacelas y microgacelas, como saben, startups o empresas tecnológicas que en tres años tienen un mayor crecimiento de empleo y de valor añadido. Somos la ciudad de la región de Madrid, después de la capital, con más startups. La ciudad, después de la capital, que más startups ha creado en la última década. Y eso responde y obedece a este perfil poblacional joven, a un perfil poblacional formado, que además lidera en España, en porcentaje, el número de licenciados, graduados, diplomados, doctores, etc., de todo el territorio nacional. Un territorio verde, un territorio conectado, un territorio anexo a Madrid, un territorio de talento y absolutamente formado, que aparte de la Universidad Tecnológica de Arte Digital, que hace películas junto a la Páramon, por ejemplo, seguro que recuerdan Parque Mágico o Planes 51, tenemos el campus científico tecnológico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que es la que más alumnos tiene de toda España. Y con este perfil, Las Rozas ha crecido en 70.000 vecinos en los últimos 25-30 años que tiene el Plan General vigente. Y se ha ido conformando sobre cuatro pilares que nos han configurado como la segunda ciudad con más esperanza de vida de España. Además, es muy significativo este dato, porque ha ido al ranking, está el de la Unión Europea y el del INE Español. En ambas, con diferente líder, Las Rozas es la segunda ciudad con más esperanza de vida de España. Con lo cual, yo creo que ya va habiendo elementos e ingredientes para pensar en Las Rozas para vivir, para invertir y para poner proyectos en marcha. Las banderas que nos han destacado y por las que en los últimos años hemos recibido 40 premios nacionales e internacionales, la primera de ellas precisamente tiene que ver con la atención a las personas con discapacidad o las personas mayores que viven en nuestro municipio. Tenemos una especial sensibilidad con proyectos, planes de movilidad accesibles, accesibilidad de la ciudad, accesibilidad de los edificios, utilizar la tecnología para favorecer que las personas con algún tipo de discapacidad puedan acceder a un empleo. Es un programa que nos acaba de premiar Asperger Madrid por cómo personas con discapacidad del municipio han sido entrenados con realidad virtual y han podido defenderse en entrevistas de trabajo o en foros como este. Hubieran con realidad virtual y aumentado entrenarse. Por tanto, como los premios en accesibilidad, los premios en atención al envejecimiento activo, apenas hay, como decía, el 13% de la población tiene más de 65 años, 8 residencias, que ya se nos van quedando cortas y ya vamos atacando nuevos hitos de cohousing y co-living, que no sé si el consejero ha incidido en ello, en su explicación, en su exposición. La ley Omnibus de la Comunidad de Madrid, de diciembre del 22, ya posibilita a los municipios alguna tipología como cohousing y co-living que estábamos teniendo problemas para poder desarrollar. Y desde luego, Las Rozas está apostando por este tipo de atención a nuestros mayores y a nuestros jóvenes emprendedores. Seguramente, otra de las banderas por las que destaca una calidad de vida y un sitio de poder invertir y venir a vivir es por la atención al deporte. La Rozas ha sido dos veces premio nacional, dos veces premio siete estrellas del deporte y premio europeo del deporte en 2016. Va a ser difícil encontrar un municipio de 100.000 vecinos que tenga cinco polideportivos, estamos acabando el quinto, y 21 instalaciones exterior para la práctica del deporte, dos tercios de la población práctica del deporte habitualmente. Decía antes, sede también de la Federación Española de Fútbol, les tengo que decir, confesar que a mí me emociona cuando hay un partido y entonces escuchas permanentemente la televisión, la sala BAR, que está en Las Rozas, desde donde los, pues, fenomenal, marca Rozas, permanentemente asociada al fútbol y a la sala de los técnicos y de los árbitros. Bueno, también hemos sido sede de los Juegos Paralímpicos regionales en varias ediciones, viene enlazado precisamente a las políticas que hacemos de inclusión, de que toda la población roceña pueda disfrutar del deporte, convenios con las federaciones madrileñas de deporte de discapacidad, la organización de estos Juegos. Por tanto, deporte, 76 federaciones, precisamente en estos días que estamos viviendo, nos gusta apoyar, por supuesto, a nuestros clubes, el deporte de las escuelas municipales, con más de 10.000 alumnos inscritos, las olimpiadas escolares, y estamos viendo cómo esos clubes van subiendo de categoría y van llevando el listón más alto. No tenemos en primera división todavía, pero todo se andará, todo se andará aquí. Vamos por tercera red jugando los play-offs, espero que subamos a segunda red, pasito a pasito. Apostamos por el deporte históricamente, como digo. Es muy fácil venir un fin de semana a Costco o a Europolis o al parque empresarial y ver familias en bicicleta, gente corriendo las canchas y en el deporte. Sinceramente, una ciudad absolutamente abierta, baja y con deporte continuo. Otra de las banderas, precisamente verde, a la que me refería ahora. La mitad del territorio está protegido, pero es que además llevamos a cabo una estrategia de eco-innovación premiada por el periódico Expansión, premiada por ENERTIC, por asociaciones vinculadas a la energía. En lo que llevamos de plan de las Rozas 2030 de ahorro de emisiones, ya hemos reducido un 60% las emisiones del municipio de las Rozas, pero es que además hoy mismo conocíamos el dato. Como saben, para medir el impacto de las emisiones, registras los proyectos que llevamos a cabo en las ciudades. Y con la incorporación hoy mismo, que me parece una broma, pero es así, o sea, que seguro he entrado por aquí, me llamaba el concejal de medio ambiente para decirme que hoy, con los dos nuevos proyectos que hemos incorporado de plantaciones, llevamos 14.000 árboles plantados en las Rozas en estos años, somos la ciudad de España que más proyectos tiene validados en la reducción de emisiones. Evidentemente una ciudad como la nuestra tiene por bandera el medio ambiente y la sostenibilidad, lo tiene desde las plantaciones, lo tiene desde favorecer las ecoescuelas, saben que nuestro municipio tiene 27 colegios aparte de las dos universidades y centros de formación profesional. Somos la ciudad de España con más banderas verdes, con más ecoescuelas. Esto significa que hay una población muy comprometida. Las banderas verdes seguro que conocen la simbología de la bandera azul en las playas, por calidad, por estándares de usabilidad y de prestigio. Pues la misma ADEAC, la misma asociación que otorga las banderas azules, otorga las banderas verdes a los centros educativos de España, comprometidos con proyectos continuos y constantes de sostenibilidad. Pues somos la ciudad de España que más banderas verdes. Ya decía yo que les iba a dar un poco de grima con tanto porcentaje, pero todavía me quedan, porque las rozas tiene para presumir, pero que mucho. También fuimos la acción de impacto medioambiental más importante de Europa en el año 2022, con una plantación familiar de 4.000 árboles, las familias, actividades familiares continuamente de plantación. La estrategia que tenemos vinculada a los paneles solares, estamos instalando en todos los edificios municipales, por supuesto ya hemos transformado a LED casi toda la ciudad, se está implantando ahora mismo la transformación a LED de lo que queda de ciudad, la climatización de nuestros edificios en escada para poder vincular a la plataforma de datos que les comentaba antes, todos los datos de la ciudad en abierto o en firewall para poder integrar los sistemas. Por tanto, una política que apoya el seguir estando verdes, el seguir regenerando nuestro territorio, el seguir reduciendo emisiones, el seguir fomentando que lo somos, municipio que recicla 30% más que la media nacional y llevamos cuatro años consecutivos con el premio Pajaritas Azules, en papel, cartón y vidrio, somos una de las ciudades de España que más recicla. Bueno, pues esas, por hacerles esas pinceladas, de ciudad de deporte, de ciudad que atiende la discapacidad a los mayores, de ciudad verde y volcada con su entorno y la sensibilidad de la ciudad. Y he apuntado brevemente a la cuarta bandera para extenderme ahora en la quinta, que seguro que les interesa mucho también, que es la que tiene que ver con el talento, la inversión, los parques empresariales y las startups. Y la quinta bandera es esa comunidad educativa que, aparte de ecoescuelas, lleva invertida por el municipio en torneos de robótica, en torneos de oratoria, en torneos de emprendimiento, que apoya permanentemente, a través de una línea de más de 600.000 euros anuales, a las AMPAs para que sus extraescolares potencien y fomenten todo tipo de soft skills para nuestros jóvenes y que por eso hacen que nuestros chavales estén permanentemente en torneos nacionales o internacionales, defendiendo proyectos y ganándolos como satélites del tamaño de una lata o en Silicon Valley, trabajando temas de materiales que han sido premiados en torneos nacionales. Creemos en el talento de nuestros jóvenes, de esa población, creemos en nuestra comunidad educativa, de esos 27 centros. El 72% de los vecinos eligen una educación con fondos públicos, ya sea pública o concertada. Tenemos colegios entre los 100 más importantes de España. No digo nombres, que luego se me pica el resto, pero están ahí los rankings. Esta misma semana se han publicado los colegios más importantes de España y ahí estamos. Pero sí tenemos una comunidad educativa. En esos inversores, en esas familias que están buscando aquí en España un municipio de oportunidades. Entonces, renta per cápita alta, formación, talento, políticas de familia. Y la quinta bandera, que es la que tiene que ver con esa atracción de inversión. Una vez que hace nueve años yo tomo posesión como alcalde y lo primero que veo es que una población que es líder en penetración de banca digital o líder en penetración de e-commerce, la atención de su municipio, con renta per cápita, con dinero, sin paro. La atención al ciudadano es una cola que sale por la puerta apoyado en un mostrador. Digo, esto no puede ser. Nos pusimos en marcha en 2015 a analizar qué procesos, a analizar qué ordenanzas, a analizar qué retos teníamos para poder hacer una ciudad inteligente a la altura de los vecinos, a la altura de las empresas. No he hablado de esas empresas. HP, HPE, LG, Kiosera, Talgo, Softec, Iba a decir Valorium, Viarium, perdón. Tenemos un parque, como decía, de 11.200 empresas, muchas de ellas tecnológicas y somos la tercera ciudad de la región con más multinacionales. Seguramente después de Madrid, Alcovendas o Pozuelo, estaría a las rozas. Bueno, pues como unas empresas que se relacionan con la administración, como unos vecinos de estas características que se relacionan con la administración, no tienen una administración que esté a la altura de sus vecinos. Bueno, empezamos a plantear una estrategia basada en la presión fiscal baja, en la agilización de la administración, la reducción de ordenanzas. A día de hoy, la cuarta ciudad con menos presión fiscal de España es Las Rozas, después de Majadahonda, Guadilla, Arrecife, que se nos ha colado ahí, en el oeste de Madrid, y luego Las Rozas. Bueno, porque creemos en la colaboración público-privada, porque creemos en una administración ágil, porque creemos en menos burocracia, porque creemos en un urbanismo que favorezca las inversiones, porque creemos que hay jóvenes y empresas que necesitan talento, ustedes lo saben, acabamos de escuchar un pitch de inversión. ¿Cómo poder hacer, y ese es el papel fundamental de una administración que realmente cree en los actores de su municipio, de plataforma conectora de los elementos de su municipio? A través de jacatones, a través de consultoras, desarrollamos una estrategia a largo plazo que consensuamos con todas las fuerzas políticas. Eso es lo que nos ha premiado, seguramente, ya premios de gobernanza y premios de digitalización en la Comunidad de Madrid. Esa estrategia, que es lo que busca, evidentemente, un impacto económico en la ciudad, el poder exprimir, si me permiten la expresión, el talento y la capacidad de nuestras empresas, el apoyar al crecimiento de nuestras empresas, el apoyar la capacidad emprendedora de nuestros jóvenes. Vimos, y era muy importante, que para la gobernanza de un proyecto a largo plazo, el ayuntamiento, y esto sería un debate posterior sobre la capacidad que tiene la administración en España de gestionar con las leyes que tenemos o de captar un talento tecnológico que apenas existe, de la creación de una empresa pública, la Roza Sinnova, a la que refería Leticia como presidente, empresa pública donde los consejeros de la empresa son el CEO fundador en su día de BQ, son el CEO de LG, es la directora del Instituto de Magretismo Aplicado, es el actual consejero de los grupos de Pharma, del grupo de Coplovich, es el fundador, o CEO en su día, mejor dicho, de Onda Cero, es decir, un consejo de administración profesionalizado tecnológico que hace que esa empresa esté viabilizando una estrategia que parte de colaboración público-privada haciendo de sandbox para las empresas. Por ordenanza y como disposición adicional, la Roza se está probando tecnología, la Roza se está probando innovación. Fue la primera ciudad de España donde un vehículo autónomo circuló por vía pública en plena pandemia. En plena pandemia, un virus CIDA validado al 99,9% por la Universidad Carlos III nos blindó las bibliotecas de las Rozas para mayor seguridad. Pero además de ese fomento de estrategia que parte de los coles con esas gincanas de emprendimiento, con esos torneos de robótica, con esos cursos de formación no solo para los jóvenes, sino también para todos los tramos de edad, incubadora, con la empresa INNOVA que acelera los proyectos de innovación, que busca que universidades del oeste o fuera del oeste estén trabajando proyectos de investigación que tengan vinculación con las empresas de las Rozas o ahora ya del oeste, de Madrid oeste tecnológico, para poder sentarlos a proyectar. Que cada seis meses tenemos, y están todos invitados, un foro de inversión. En el último fueron 101 startups con 70 inversores cada semestre, donde pichean, dijimos seis, evidentemente no pueden pichear los 101, pero se ponen los porfolios de las 100 startups, 101 en ese caso, a disposición de todos los inversores. La ventaja de un tamaño medio como las Rozas es la capacidad de identificación de nuestros actores. Sabemos qué empresas, sabemos dónde están, sabemos qué investigan. Llegamos a las universidades del entorno y sabemos qué les preocupa. Conocemos a nuestra comunidad educativa. Por tanto, el match a la hora de ayudar al emprendedor, a la hora de atender al empresario que tiene una presión fiscal baja, que tiene el talento a mano, pero que además, hasta las cosas más mundanas como quítame los cubos de basura de esta esquina que no me dejas pasar al garaje, tienen una administración ágil y cercana que les facilita el día a día a las empresas de las Rozas. Esa es la estrategia que estamos desarrollando en la creación y potenciación del ecosistema. La propia casa está digitalizada y se apoyan las startups del hub. Si me permiten, les pongo dos ejemplos breves. Uno de ellos, tenemos un chat con inteligencia artificial conversacional generativa que no solo informa, sino que ahora, a la vuelta de verano, ya tramita y que eso sale de una de las startups del hub. Por ponerles otro ejemplo concreto, cómo la administración apoyamos a través de ese sandbox que les decía, a través de Goptec, a través de compra pública e innovación, pero comprando tecnología. Cómo poder utilizar a una empresa que valida con inteligencia artificial o que valiza, perdón, un recinto en el que en fiestas que aglutinamos 100.000 personas no puede pasar nadie porque es un riesgo para la salud o para las personas por la oscuridad que tienen. Cómo podemos, con tecnología de una startup, dejarla en la ciudad para hacer sus métricas. Y si no es con sus métricas con la ciudad, es por ejemplo, y son casos reales y concretos, la Rozas Villats, que tiene 5 millones de turistas al año, acoge proyectos piloto del hub de la Rozas Innova o de startups que les ponemos en contacto y les ayudan esas métricas y a validar. O Steel Outlet, que es otro centro comercial que recibe 3 millones de turistas al año y que también con un convenio firmado nos permite el poder ayudar a las startups y a los emprendedores a testar su, en este caso, cuando hay un bien corporal que poder validar con B2B, con B2C, con el cliente. Bueno, pues de esa estrategia de digitalización complementaria a la estrategia de generación de ecosistemas, también querría referirles brevemente, la Rozas es de los 20 municipios de España que ya se ha certificado en el esquema nacional de seguridad. Tenemos muy claro que con las plataformas de datos de los que les hablaba, es muy importante brindar los datos, no solo de los vecinos, sino de las empresas que trabajan con la administración. Es muy importante, y hablaba y apuntaba brevemente en la introducción, España está trabajando en la plataforma inteligente de destinos turísticos, eso supone una plataforma en la que los operadores turísticos y las administraciones españolas van a volcar sus datos para poder optimizar las experiencias de usuarios y es muy importante trabajar en unos municipios, evidentemente, que tienen cibersegurizadas sus administraciones para evitar o minimizar el impacto de las fugas o de los ataques de ciberseguridad. La digitalización del ayuntamiento, más allá de, les comentaba un poco a modo de chascarrillo, la cola a la entrada del ayuntamiento, a día de hoy tenemos más de 300 trámites telemáticos, somos un municipio que se ha puesto a la vanguardia, quizá por eso la Rozas preside la red española de ciudades inteligentes, ataca los siguientes hitos, trabaja en red, somos la puerta también a la red española de ciudades inteligentes, que son estas 150 ciudades españolas, formamos parte del ICC Challenge, estamos conectados con Europa, tenemos muy clara la vocación internacional, de hecho, lo comentaba el secretario para Juntos Económicos de la Embajada en la introducción, la Rozas Innova, la empresa pública tiene como cometido la atracción de inversiones, la proyección de la ciudad, y estuvimos en México en el año 22 con la Cámara allí, contando las Rozas, hablando de las Rozas, atrayendo inversión mexicana a nuestro municipio. Estamos muy interesados en seguir potenciando la oferta tecnológica, la formación tecnológica de la ciudad, y buscamos que el Tecnológico de Monterrey, a quien admiramos especialmente, pudiera instalarse en la ciudad, y hemos tenido contactos con el vicerrectorado del Tecnológico de Monterrey, y buscando acuerdos también, no solo para conectar con la formación profesional o con el tejido empresarial, sino también con las startups, porque igual que estoy encantado de estar aquí compartiendo con ustedes, con México, la visión de mi ciudad en la ciudad, que quiere abrirles las puertas, que quiere conocer sus proyectos, que quiere, a través de la Rozas Innova, vehiculizar intercambios comerciales o culturales, o simplemente informar de qué cosas maravillosas tenemos en las Rozas, en los últimos años trabajamos con la Embajada de Finlandia, con la Embajada de Taiwán, con la Embajada de Arabia Saudí, también con la Embajada de China, el hecho de presidir la Red Española de Ciudades Inteligentes me ha llevado a Brasil, hace relativamente poco, me lleva a Chile dentro de un par de meses, y por tanto tenemos la posibilidad conectora no solo de la Red de Ciudades Españolas, hemos estado en Taiwán, donde hemos elegido una de las 21 ciudades más inteligentes del mundo hace apenas un mes, cómo poder aquí, si Dios quiere, el año que viene en las Rozas, juntar a la Red Española de Ciudades Inteligentes con la ICC Challenge, la Red de Ciudades Inteligentes Europeas, y buscar que la Red de Pacífico, Asia-Pacífico, pueda venir también a las Rozas a un gran evento el año que viene, donde esas ciudades que están apoyando la tecnología y la innovación, conozcan qué proyectos e intercambian experiencias y vean qué retos compartimos y estamos atacando. Esa es la ciudad de las Rozas, esa es una ciudad de verdad, de innovación, de inversión, premiada, de calidad de vida, donde la orientación absolutamente clara, de presión fiscal baja, de agilización, de puerta abierta, es seguramente el mayor resumen, calidad de vida, esperanza de vida, ciudad de familias, ciudad de inversión, ciudad de emprendimiento. Muchísimas gracias por dejarnos compartir con vosotros. Muchas gracias. Gracias.